¿Se han tenido injusticias contigo? Porque, por ejemplo, una vez en una televisora que no te dejaban pasar al baño de... porque decían que es baño de mujeres y te sacaron. Me sacaron, Lalo, date cuenta, en TV Azteca. Lo tengo que decir. ¿Qué pasó? Pero en la ciudad de Monterrey. A ver, cuéntanos. ¿Qué pasó? Yo antes estaba con lo de... Kimberly's Noches de Cabré con todas las transformistas del norte. Era un tributo a Francis. Y yo iba a dar publicidad, pues, a lo del teatro. Y, pues, ya era la segunda vez que iba ahí a esa televisora y yo me meto al baño de mujeres. Y van y me tocan. Digo, está ocupado. Dijo, no te puedes... Dijo, tú no puedes entrar aquí a ese baño. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque es de mujer. Le dije, ¿entonces a dónde voy a entrar? Al de los hombres tampoco. Porque pueden ser que vaya por Morbo o qué sé yo. Y yo siempre entro esto aquí. Dijo, no, aquí te espero para que salgas. Pues, salí, hice un escándalo y todo. Y después el director me pidió disculpas. Que yo con unas disculpas no me convencí. Claro. Oye, hace muchos años a Libertad Palomo, ¿recuerdas, no? La bugandilía. Ah, sí, la bugandilía. Le pasó que la metieron al bote, la encarcelaron, encarretándole el cargo de usurpación de identidad, porque ella se presentaba como dama y sus documentos hacían otra cosa. Ajá. ¿Tú quisieras hacer ese cambio también legal o no te es necesario? No. No, es lo que le acabo de decir a Gustavo. Legal tampoco. No, no, yo quiero así mi nombre de hombre. Se me ha ofrecido mucho la oportunidad, la facilidad de cambiarme de nombre, pero no, yo soy feliz y me siento a gusto. Y eso es lo importante. Claro. Es lo importante de sentirse a gusto a uno. No, no, yo soy feliz y me siento a gusto.